Yo, ¿qué pasa hoy Kiri? Y vamos con el regeteo semanal, tenemos aquí Lord Saladino, todo chiquito y tenemos el estandarte de hierro, participar en un torneo sin límite, partida sin límite, ya sabéis que ya subí las perks actualizadas de todas estas armas para esta temporada, así que dale caña, este cheide que está bueno, Nifunifun está guapo, habrá que subir, ¿cuánto me queda? nivel 16, hay un regeteo más, pues habrá que jugar listo, vamos aquí a acercarnos a Zabalita para ver también el arma del ocaso, lo vemos el tirón, ¿no? porque el arma destacada para esta semana de ocaso, oh un cheidequito guapo, y este también el arma destacada es, oh, jurado ahorcado, ojo pues tiene muy buenas perks, así que te recomendaría darle caña lo único, jeje, el ocaso destacado, que a lo mejor no te gusta, pero ya te subí guía actualizada a esta temporada primero, los asaltos, tenemos aquí puntos dobles de vanguardia, ¿cómo? ¿se les ha olvidado quitarlo? o está, bueno, tenemos oleada de arco, de solar y de atadura, listo, y el ocaso destacado es la corrupta ciudad onírica, quiere decir, necesitas Forsaken te subí guía actualizada a la corrupta para esta temporada, lo que han hecho es básicamente que tiene ahí las cuatro barras de vida abajo, y solo le puedes quitar dos barras de vida como máximo después se pone inmune y se va al otro mundo, así que, bueno, lo tienes ahí pues subido en el canal, te lo subí la semana pasada, es lo malo, la corrupta pero el arma jurado ahorcado es buena, ¿verdad? sí vamos a Néstuno, donde en Néstuno tenemos raíz de las pesadillas con el desafío todos a una, fácil y sencillo, luego tenemos aquí la misión destacada de medidas desesperadas es rápido, luego tenemos aquí contención del velo, que nos cuenta historieta de Osiris y demás luego tenemos, ojo, evento, no, uy, el evento de zona de invasión Vex que el evento saldrá así, pero en las recompensas pondrá exóticos cuando toque eso, pum, todo el mundo para allá loco, estaría bien que cuando se activase esto saliese una notificación a todo el mundo que esté en patrulla o en la torre que no esté en ninguna actividad, que le salte un mensaje zona de invasión Vex y todo el mundo para acá, estaría guapo apúntatelo, Bungie y luego haremos aquí, sobrecarga terminal que esto va cambiando cada día, cuando esté mañana aquí pues F en el chat, porque zona de invasión mañana no estará activo, listo luego tenemos, Europa Europa, fíjate, tenemos cripta de piedra profunda con el desafío Manitas tenemos ruinas de Ventai el eclipse de Europa y luego ya tenemos Cacería Imperial Sacerdotisa Oscura esta es la más rápida para farmear ahí el Sniper exótico el golpe de las nubes, sí así que si tienes Billion Light esta es la más rápida en 5 minutos o 3 minutos te subí guía de ello, pum la completas y la vas a farmear a mí me salió a la 11 o a la 15 más o menos que completé esta rápida así que fácil y sencillo y luego tenemos pues poca cosa más bueno, la Stasi ya sabe que es muy aburrido y simulación de supervivencia desbloquear la Stasi, muy aburrido Mundo Drona Sabasun tenemos ya el Sector Perdido que está dando armadura de cabeza excepcional muy buenas cabezas excepcionales para las 3 clases tenemos Juramento del Discípulo con Destrucción Rápida tenemos aquí la Zona de Pesca que en teoría ya no está el drop doble de pez exótico como habéis dicho en Twitch, pero no sé Manantial Ataque Súper Rápido Acontecimiento God listo y luego tenemos la Misión de La Llegada está súper rápida así que para farmear ahí Aleaciones Ascendentes súper rápida, la verdad pero el de los Espectros yo creo que es la más rápida que es la segunda o tercera misión que va rápido ahí por todos lados y ¡ojo! tenemos Espira de la Vigía en Rotación para hacerlo aquí en Maestro y Armadura Artificiosa para farmear las mejores o sea, la mejor forma de farmear Armadura Artificiosa en aquí Espira Vigía sería en la segunda fase es decir, cuando estás subiendo para arriba antes del primer jefe sí, es decir abres la puerta y te metes por el boquete para abajo pues a la hora de subir para arriba y tienes que activar los cables en esa fase es la mejor forma de activar o sea, de farmear Armadura Artificiosa porque es súper rápido no tienes que lidiar con ningún jefe simplemente activar ahí los nodos de los cables porque eres ahí un extrusista pum 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 llegas hasta el jefe y reinicias punto guarda el punto de control con otro personaje y no lo vayas a hacer esa es la mejor forma de farmear Armadura Artificiosa lo único que creo que no es tan muy alta de estadísticas ¿vale? porque yo no sé está bugueado o algo yo no sé lo veremos la luna donde la luna tenemos aquí Jardín de la Salvación en Rotación yo creo que en una o dos temporadas ya podremos farmear y fabricar la charma de Jardín de la Salvación ¿qué crees tú? déjame en los comentarios Hugo Riff muchas gracias por ese pedazo de nivelazo uno 17 pedazo de meses todo desafío activos y pues se puede sacar también divinidad ya sabes tiene la guía ahí de divinidad foso de la herejía en nuestra rotación el más allá la campaña destacada y luego tenemos aquí cazapetradillas de Omnigul cazapetradillas del fanático y tenemos aquí Skolas que es el de los skills y luego tenemos dualidad que no está en rotación y luego tenéis los semanales aquí de Eris y el atril todavía no hace falta que te pongas a hacer estos semanales pero si los puedes hacer y te los va quitando perfecto luego tenemos la ciudad onérica que tenemos a Petrilla la guapilla en aquí el litoral eso que se ha escuchado en mi whatsapp tranquilo el litoral eso quiere decir semana 1 de corrupción todo limpito repudiados por todos lados y pozo ciego nivel 3 repudiados fíjate muy bien porque Petra Bench ahora sí que sí esta semana debe de empezar con los contratos semanales de Petra Bench de los desafíos ascendentes ¿por qué? porque solo quedan 41 días y 23 horas recuerda que los desafíos ascendentes son 6 6 semanitas 1 cada semana y así te llegas perfecto para la próxima temporada para la próxima incursión para el día 1 llegas a tope porque ya sabes hay que guardar contratos así que dale caña de la buena el desafío ascendente número 2 es el de esta semana y sería en los jardines de Esila aquí vale así que vas aquí brumas y valienas y aquí te tomas el florete y entras y listo rápido así que recuerda hazme caso igualmente te traeré vídeo actualizado para ello para esta temporada que ya hay que empezar a guardar semanales de Petra si al menos los de los desafío ascendentes son 6 y bueno lo tienes el rono despedazado último deseo ya te actualicé la guía ahí actualizado 2023 así que ahí lo tienes eternidad los retos de Chur esa es la avaricia ¿no? los retos de Chur en leyenda tienes aquí Vex Cabal y Crota y esta semana sería la semana 4 la semana 4 puedes conseguir Fractetista buena escopeta para el Crisol pero por lo demás bueno Quinta del Lobo un buen arco lo demás caca no hay más la verdad ya estaría sí luego tenemos leyenda en leyenda tenemos la cámara de cristal con el desafío de desconocidos en el tiempo luego tenemos Caída del Rey con mirada asombrada y profecía que no está en rotación y por último tenemos el Crisol tenemos modo caos para hacerte ahí los contratillos o sacarte ahí el exótico rápido ahí y luego tenemos el estandarte de hierro cada semana o sea no perdón cada día tienes ahí un desafío simplemente aquí te pone completa partidas con su clase de arco vacío o atadura puedes usar o jugar con la que quieras pero antes de terminar la partida pum te cambias a arco vacío o atadura y ya está vale la primer o sea el primer día eso son tres partidas solamente mañana se activará otra y así hasta el viernes y el viernes si no has jugado ninguna pues el viernes las puedes hacer todas del tirón equipamiento ahí todo por un tubo y luego tenemos supremacía que no sé por qué está aquí también junto con el estandarte de hierro es decir demasiados modos de juego demasiados modos de juego hay aquí esto para afuera esto para afuera y estandarte aquí y ya estaría más limpito porque a lo mejor aquí hay mil personas y aquí hay diez mil y aquí hay otras mil y aquí hay otras mil y entonces si quieres jugar a esto pues poca gente y tardas mucho en encontrar gente claro vamos a ver muchos modos de juego aquí así que estandarte de hierro fin de semana no hay prueba de osiris vale listo y luego gambito ya estaría gambito no hay más nada estaría bien que trajesen trajesen los mapas estos antiguos de gambito la verdad estaban chulos o yo que sé o que metan rotación de mapas yo que sé algo para gambito pero bueno vayamos aquí con banshee 44 porque esto ya ha cambiado y quedan 23 horas con 48 se supone que 23 horas pero bueno muchas veces me habéis dicho no acabo de llegar otra vez y ya no están esas armas de kiripo F graneza de antaño armonía municiones y recesos municiones y recesos god pero armonía no tenemos osorba de nesarek tenemos recuperación demoledor pues no luego tenemos acción combinada asalto brusco momento zen no nesarek es una gran guja y la puedes craftear luego tenemos catalejo de navegación también un gran lineal ya sabes que por ejemplo para la corrupta es de daño de arco si no me equivoco pues este te puede valer también si no tienes por ejemplo el de dualidad pasa que tiene espada ching y recarga compulsiva pues realmente no pero se puede craftear a tu gusto y coraje mancillado explorador muy bueno a la cuarta mala vencida cargar mortal múltiple bueno ni tan mal está divertido lo único que este si no recuerdo mal puedes conseguir disparo de voltios y eso sería gore y también lo puedes craftear a tu gusto listo necesita 5 necesita 5 bueno lo que necesita no sé cuanto necesita los contratos fusil automático guja fusil lineal y arma de vacío listo y esto si que cambia mañana en 24 horas crite crite es muy bueno lo que pasa que furia concentrada y recarga compulsiva pues la verdad es que no lo tenemos lunolata 4b sepulcro y telemetro tiempo de tensado estará bugeado lo voy a pillar a ver a ver si sigue bugeado esto si sigue bugeado pone tiempo de tensado pero te da estabilidad pues no si hubiese sido con tiempo de tensado hubiese sido god ese de locos pero con estabilidad pues no tanto ya igualmente es un gran combo con sepulcro pasa que el telemetro pero bueno sepulcro si está divertido pero bueno quizá mañana se cambie y mejore fuga 55 mira instantánea ploma de oro pues realmente no tiene mejor esperc gallu rr3 mira instantánea disparar para saquear realmente no typhoon lg5 frenético implacable gran de proximidad esto te vale por ejemplo para el crisol fácil para el crisol este nasredin pues no así que listo este para el crisol y lo demás lunolata es que esto está bugeado a ver cuando lo corregue hombre a ver qué pasa a ver qué pasa no lo corrigen el de la semana pasada también pasaba lo mismo pillabas ahí ese mismo lunolata y también te ponía tiempo de tensado lo pillabas estabilidad what pues F con estabilidad no tanto tiempo de tensado sí god estabilidad no hola subimos por aquí con su rayita está mirando al horizonte hola eh no me saluda está enfadada F tenemos completa partida de gambito 10 partidas de gambito bueno poco a poco y completa partida del crisol con compañero este es más fácil más divertido yo creo pero bueno gambito también si juegas hola hola que tal vamos vamos la rosalía uh saoco papi saoco si juegas gambito en vez de usar el nodo por solitario juegas en un nodo ahí con gente más rápido yo creo eh así que dale caña si juegas en solitario si juegas con grupo pues obviamente en grupo pero si juegas en solitario yo te recomendaría jugar en el modo ese que está todo el mundo y no jugar por solitario ¿por qué? de kiris porque te juntas con gente que van ahí de la manita es más rápido o pierdes o ganas súper rápido ¿sabes? jugando así en el modo solitario todo el mundo va solo y es más parejo por así decirlo cronología vitrificada eh al menos en los pies no le queda bien ojo ecos de io gastado este es un shader súper antiguo del principio del juego cuando estaba io y está chulillo eh tiene un toque así como de bueno nata nata tampoco ¿no? sería una nata un poquillo ya pasada poco caducada ¿no? pero bueno sí poco pastel está chulo luego tenemos plan secta de guerra uuuh hostia al arma le queda de locos pero al arma no se le puede poner uuuh al arma le queda guapísimo y a estos pies bueno sí está bien ¿no? y a la pechera también yo creo al casco no oh como está chulo grande vamos aquí con nuestro colegoncio que está aquí siempre aburridito y para no perder aquí lo que siempre hacemos el nómada decimos a ver que dice tenemos aquí los contratos de partida de gambito habilidad de arco habilidad de vacío y ceguera de arco recuerda que también si guardas 8 pues para la temporada que viene pues bueno tienes ahí un poderoso pero realmente todavía no han dicho nada si van a cambiar eso para la siguiente temporada también es decir si se va a mantener el hito o no pero bueno si se mantiene el hito no hace falta ese poderoso pero bueno una amiguita diminuta ojo una polilla las polillas no están mal cuando no explotan una polillita ole está chulo pero 500 es muy caro respuesta rápida pequeñito lo tenemos rebajado esto ya lo vimos esto ya lo vimos que es así de la temporada captura del día a ver que capturamos ole esto ya lo vimos al principio de temporada así que relax junto al agua luego tenemos oh como se pronuncia esto Akins Rodon 5C para instrumentos impíos por 700 de plata pues está chulo no tiene aquí esto es como los bichos estos del Horizon de Alloy me recuerda mucho esto algunos bichos del Horizon tienen esto que le das y explotan no recuerdo el nombre pero parece eso ¿verdad? lo tienen de un lado solamente de un lateral parece que es la parte esta de los bichos del Horizon de Alloy que tienen esto me recuerda mucho a eso no sé si será así porque lo han dicho así y lo han pensado así o algo pero bueno tiene esa parte Akkistrodon 5F pronúncialo anda y luego oh objeto recomendado pero esto es de Tofeo el temporado ahí de cuando estaba el arco 3.0 abismo tirio ¿qué pasa? se ha caído el internet los servidores F ¿qué pasa? no carga recolectores ignios ahí está los recolectores los de Horizon no carga el shader ¿qué pasa? los servidores caídos no puedo ver nada salió la luz insignia del arrecife no puedo ver nada ¿qué pasa? ¿qué está pasando? se van a caer los servidores brillo onírico no puedo ver nada ¿hola? ¿qué está pasando? diseño con ánimo de travesura ojo hostias este es buenardo este es uno de los mejores para fechoría ¿eh? bueno uno de los mejores es el mejor yo creo ¿no? no hay otro ninguno mejor wow esto es por 1200 de polvo luminoso ya está ¿ves? listo está un guapo los shaders ¿eh? no no está guapísimo ahora carga ole ahora carga pues este ni fue ni fa a ver y luego este abismo tirio este está mejor que el otro este está guapo en la capa mira la capa en la capa está chulo bueno si hubiese estado aquí esto quizás en la parte negra quizás hubiese molado más tiene más color así azul pero está chulo este está chulo sí pero este no y fechoría tienes toda la semana para entrar y comprarlo fechoría por 1250 de polvo es súper barato y fíjate fechoría guapísima luego tiene otro diseño pero no tan guapo como ese desafío de baile la rosalía super un poco lo raro no tenemos polvo luminoso tenemos en tu bote ahí está remando la vida no es más que un sueño remando aquí pues simple ya está remando corazón con los dedos no carga servidores F este es un corazón no es japonés no es ¿cómo se llama? es coreano creo que es es que está aquí se ve aquí con los dedos es coreano ese corazón creo no sé decídme el valor del chat ¿ya está el reinicio? sí para que no carga luego tenemos carcasa pragmática ahí está este no me acuerdo yo haberlo visto esta carcasa ¿de cuándo es? ah bueno es de hace varias temporadas atrás este no me suena para nada está chulo está chulillo sí, coreano ¿verdad? a ver, sale ahora sí ahí está un corazón coreano es ahí está que lo hace el rubio es mucho por ejemplo cuando se lo pide luego tenemos fuerza asimétrica de grandes rubios eh, eh, eh eh, ni flipa lo tenemos para raciones extras migajas está chulo este diseño también de raciones extras la verdad mucho mejor que el original pero bueno lo tenemos diseño para monte carlo claridad onírica pero onírica onírica y tiene un diseño más bien parecido al de eh, beyond light ¿no? más allá de la luz de cripta de piedra profunda ¿no? más que onírica como que juegan ahí con el nombre pero bueno todos juntos ahora y ya está eso sin más lo tenemos diseño destino sin tejer oh, está guapo está chulo y no tiene un sonido muy que moleste mucho no, está chulo lo tenemos entrada de los campeones es como este es igual que este pero este es peor estado plesioedral ¿eh? lo tenemos un shader aquí imperativo empírico nah como que brilla mucho ¿no? da ahí mucho los brillos lo tenemos traje del navegante todo verde nah está mejor de los otros vino de la edad de oro otra vez y yo ¿cuántas veces ha venido vino de la edad de oro? ¿cuántas veces lleva ya este repetido? porque siempre hago la misma broma vino y se fue pues vino de la edad de oro ni tan mal y por último loto bizantino es parecido pero no igual que el anterior que el de vino mira, este es se fue y este vino ¿ves? es parecido pero bueno los otros están mejores los de la destacado están mejores este al menos ¿no? no, este no es este el abismo tirio sí, este está guapo y luego el de Ada One y luego fechoría ya sabe lo que tienes que comprar dale caña vamos, vamos, vamos vamos a saludar al perrillo siempre vamos a saludarle y aquí está la gente que no arregla esto o sea, vale que no no gasta dinero ahí para arreglar eso pues déjate un buen like y comparte y suscríbete para más ya sabes tienes ahí montones de vídeos y guías para todo en Destiny cualquier cosa que necesite pues ahí lo tienes en el canal y mañana nuevos vídeos nuevos directos y más ayudas con la mamorra o con el exótico hay que hacer ayudas con el exótico y os daré en directo emblemas que es Esencia Oscura que es este así que está atento ahí a mi canal de Twitch vamos, vamos, vamos y luego si regalas dos subs pues tienes este pero este gratis ahí mi canal de Twitch vamos, vamos y en Twitter quizás lance otro sorteillo también tiene mi Discord para encontrar gente y nos vemos por estrellas y por Twitch muchas gracias yuhuuu está guapo el Espetro ahí